La pendiente evaluación de los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia ya tiene reglamento. El Consejo de la Judicatura lo emitió el 19 de febrero. Allí se estableció que los responsables de la evaluación serán un comité de expertos independientes, conformados por catedráticos que prestarán asistencia técnica en elaboración de la metodología de evaluación, y un comité evaluador, también conformado por catedráticos que llevarán a cabo la evaluación aplicando la metodología determinada por el Consejo de la Judicatura. Ya sobre la etapa de calificaciones, los 21 jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia serán evaluados sobre 100 puntos bajo criterios cualitativos y cuantitativos. En caso de que los servidores no alcancen el 80% de esta nota, serán removidos del cargo. Pero no solo eso. Especifica el documento que quienes no superen el criterio de legitimidad o transparencia incluso podrían ser sometidos a procesos de disciplina. Sobre el proceso de evaluación, el comité evaluador remitirá un informe de resultados al Pleno del Consejo de la Judicatura. Ellos deberán resolver dentro del término de cinco días y deberán notificar a los jueces y con jueces. Los magistrados podrán solicitar al Consejo de la Judicatura la reconsideración de resultados en el término de tres días desde la notificación, y a su vez la Judicatura tiene cinco días para resolver. Ya terminada la etapa de reconsideración, el Pleno de la Judicatura emitirá la resolución que contenga los resultados definitivos y declarará concluido el proceso de evaluación integral. Ante esta decisión, no cabrá recurso alguno. Especifica el reglamento. El proceso de evaluación tendrá vedurías. El Consejo de la Judicatura solicitará al Consejo de Participación Ciudadana la conformación de una veduría nacional para vigilar las fases de evaluación. Además, podrá existir una veduría internacional. Es como se dan pasos para concluir un tema que quedó pendiente en septiembre pasado, cuando fue suspendida la evaluación que pretendía realizar el Consejo de la Judicatura Transitorio. En total son 21 los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Debería existir igual número de con jueces, pero no más de 15. Está en funciones. Dayana Monroy, 24 Horas. Dayana Monroy, 24 Horas.